Un grupo de maestros aglutinados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, tomaron este lunes las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Guerrero en Costa Grande para exigir mejoras a la situación laboral de sus compañeros. Desde temprano, los docentes colocaron en la entrada principal del inmueble cuatro cartulinas donde señalaban las necesidades laborales, entre estas, que se respete la antigüedad de los maestros para trámites de corrimiento, que se contrate al personal interino, entre otros puntos, como la inclusión de los maestros al Fondo de Nómina Educativa, el FONE. Asimismo, pidieron al gobierno del estado que interceda ante el gobierno federal, ya que hay muchos profesores que están sin cobrar, sobre todo porque el gobierno de la República discrimina a los trabajadores de la educación, por lo que no cesarán sus protestas hasta que las autoridades hagan justicia a quienes sí desquitan un sueldo. Los maestros que se colocaron a un costado del inmueble mencionaron que en otras regiones de manera simultánea se estaba protestando en un movimiento que, dijeron, está cobrando más fuerza. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.